4 de junio de 1975, Argentina, Rosario, provincia de Santa Fe. Un frío día de invierno. El ingeniero Raúl Alberto Amelón, 53 años, conduce su vehículo. Como todos los días se dirige a su trabajo en la planta de Asíndar. Lo acompañan una de sus hijas y una amiga de esta. Hora, 8 menos cuarto de la mañana. Lo detiene el semáforo en la intersección de las calles Córdoba y Guatemala. Aparece una camioneta Ford, ranchera, color blanca, con tres individuos a bordo. Uno de ellos conduciendo, dos en la caja. Los integrantes de la camioneta pertenecen a la agrupación terrorista Montoneros. Llevan cascos similares a los que usan los empleados de Asíndar. Sorpresivamente, a traición, sin dar tiempo a nada como siempre lo hicieron, los dos terroristas que viajaban en la caja comienzan a disparar. Utilizan ametralladoras 9 milímetros. Los proyectiles atraviesan el parabrisa del automóvil. Diez impactan en el cuerpo del ingeniero Amelón. Un proyectil hiere a su hija, Inés. Mortalmente herido, el ingeniero alcanza a bajarse del auto. Cae en la calle. Está indefenso. Uno de los montoneros baja de la camioneta. Se le aproxima. Empuña una pistola 11-25. Fríamente. Apunta la cabeza del ingeniero y dispara. Se dan a la fuga. Posteriormente, la agrupación Montoneros comunica a los medios. Un pelotón de combate de Montoneros ejecutó al ingeniero Amelón. Revista Evita Montonera, número 6, agosto de 1975, página 32. El ingeniero Amelón deja una esposa y diez hijos. 35 años después del asesinato del ingeniero Raúl Alberto Amelón. Sus asesinos y o sus cómplices materiales e intelectuales mutaron a jóvenes idealistas. Ocupan los tres poderes del Estado. Deforman la verdad histórica. 21 de octubre del año 2011. Paraná. Provincia de Entre Ríos. Tribunal Oral Federal de Paraná. Juan Daniel. Uno de los diez hijos del asesinado ingeniero Amelón. Es ridículamente juzgado por sustracción y sustitución de la identidad de un menor de 10 años. Entre paréntesis. Sus jueces. Roberto Manuel López Arango. Lilia Graciela Carnero. Juan Carlos Vallejos. Sus acusadores. Los montoneros asesinos de su padre y o sus cómplices. El teniente Juan Daniel Amelón es condenado a 13 años de prisión. Los montoneros ejecutan a su padre, el ingeniero Raúl Alberto, por segunda vez.